¿Te imaginas que un payaso del inframundo salga a cazar a los humanos en la noche de Halloween? Dale like a este video para que nunca tengas que hacer tarea, y comenta la primera cosa que veas, ya que con eso te defenderías de tu peor miedo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Juanpa, Regina, Ricardo, Maridalia, Natalie, y Sonic. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Terrorfire 2. La película comienza en una tienda, en donde un compi está intentando llamar a la policía, ya que un payaso llamado Art le quiere dar matanga. Y mientras el compi toma el teléfono, Art escribe su nombre en el espejo, y luego toma un martillo para romperle la pelona al señor, F por el compi. Y al terminar de hacer travesuras, Art va a una lavandería para lavar su ropa, ya que está llena de salsa de tomate. Y mientras está esperando, él se sorprende al ver que una pequeña está disfrazada igual que él, por lo que se pone a jugar con ella. Y por el otro lado, un señor que estaba bien jetón se despierta, y al ver a Art, él se queda con cara de que pedo, ya que lo ve jugando solo, pues al parecer la pequeña solo está en su imaginación. Cuando Art ya tiene su ropa bien limpia, él se la pone, y luego se pone a trapear el piso. ¡Qué linda te ves trapeando, esperancita! Y al terminar, él toma el trapeador, y ¡viki! Se lo clava al señor que lo estaba viendo. Ahora llegamos a la casa de un compi llamado Jonathan, quien le está diciendo a su mamá y a su hermana Siena, que deben tener cuidado en la noche de Halloween, ya que el payaso Art puede ir por ellos, pero Siena le dice que eso no va a pasar, ya que solo es una leyenda. Al caer la noche, Siena se va a mimir, pero unos segundos después, ella tiene una pesadilla en donde Art le da matanga a todo el mundo, así que despierta muy asustada, y cuando voltea a ver su disfraz de Halloween, a ella casi le da un infarto, al ver que se está incendiando, por lo que Siena dice. ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Siena, Jonathan, el hermano de Siena, Ali, la amiga de Siena, y Art, el payaso. Después de apagar el fuego, la mamá de Siena la regaña, porque piensa que quemó su disfraz a propósito, pero vemos que ella no le contesta, porque se dio cuenta de que alguien entró a la casa, pero en vez de decirle a su mamá, prefiere quedarse callada. Al día siguiente, los chicos van a la escuela, y como Jonathan tiene mucha sed, él va a tomar agua a un bebedero, y mientras está regresando a su salón de clases, él se queda tieso al ver que Art está en la mitad del pasillo, y cuando Art lo voltea a ver, le arroja a una rata muerta, por lo que Jonathan la tira, y sale corriendo a toda madre, pero en el camino, se encuentra con su maestra, y como ella piensa que él fue quien le dio matanga a la ratuela, ella llama a su mamá para contarle lo que pasó. Por otro lado, Siena le cuenta a sus amigas lo que le pasó a su disfraz de Halloween, por lo que ellas la llevan a una tienda de disfraces para que compre otro, y mientras Siena se está probando unas alas de ángel, Art se para detrás de ella. Y cuando Siena se da cuenta, ella va a la caja para comprar el disfraz cuanto antes, pero como Art no quiere dejarla en paz, él se para al lado de un mostrador de lentes, y se prueba varios modelos para hacerla reír. Después de unos minutos, Siena apaga su disfraz y sale de la tienda, por lo que Art aprovecha ese momento para darle un matrazo al vendedor, y luego Piki lo mandó a bailar con Annabelle y Chucky. Más tarde, Siena regresa a su casa, en donde Jonathan le cuenta que vio al payaso Art en la escuela, a lo que ella le dice que también lo vio en la tienda de disfraces, pero que no se deben preocupar, ya que debe ser alguien disfrazado. Pero como Jonathan presiente que algo anda mal, él le dice que le parece muy extraño que el payaso los esté siguiendo, y al escuchar eso, Siena se pone muy nerviosa, y le dice que ya no quiere hablar del tema. Por otro lado, una chica llamada Ali está repartiendo dulces por Halloween, cuando de repente Art sale de la nada, y le pide que le dé dulces, a lo que Ali le dice que ni mergas, ya que es muy grandulón para eso. Pero como Art se pone de intenso, ella toma su cesta de dulces y se los tira, ya que lo único que quiere es que el compi se marche. Familia, comentan que es lo primero que harían si se encuentran con este payaso loco. Yo me he hecho a correr. Regresando a la casa de Siena, ella ve por el noticiero que una señora logró sobrevivir al ataque de Art, pues resulta que en realidad no es una leyenda, ya que el Halloween pasado hizo desmadre por toda la ciudad, y como Siena se siente muy inquieta al saber que Arce está merodeando por la ciudad, ella se toma unos calmantes, y luego se pone su disfraz para ir a una fiesta de Halloween. Al caer la noche, Ali escucha ruidos raros en la cocina, por lo que tiene la gran idea de ir a investigar. Ya saben por qué valer madres es gratis, y antes de llegar a la cocina, ella ve que Art está buscando algo, por lo que no se lo piensa dos veces, y sale corriendo a toda madre. Pero al llegar a su habitación, el cochino Art la toma del cabello, y tómala, le da matanga, y todo porque ella no quería darle dulces. Y después de varias horas, la mamá de Ali llega a su casa, y al entrar a la habitación de su hija, ella pega tremendo grito al ver que Art le dio el sueño eterno. Por otro lado, Jonathan le dice a su mamá que encontró el diario de su papá, y descubrió que él había dibujado la cara de Art en una de las hojas, y cuando la doñita escucha eso, ella toma el diario para romperlo por la mitad, por lo que Jonathan se molesta, y sale de la casa. Después de unos minutos, la mamá de Art se da cuenta de que fue un error, dejar que el pequeño se fuera solo solo insolito a quien sabe dónde, por lo que ella va al garaje para ir a buscarlo. Pero para su sorpresa, alguien desmadró su auto, así que la doñita va por unas esponjas para limpiar todo, pero antes llama a Siena, para decirle que su hermano se fue de la casa, y al terminar la llamada, a la doñita se le sale un pedo del susto, al ver que Art está dentro de su auto, y justo cuando iba a correr, el hijo de la verdura saca un arma, y boom, y se murió. Unas horas después, Jonathan regresa a su casa, en donde se queda tieso al ver que su mamá está sentada en la mesa, con la cabeza hecha puré, y en eso, Art sale de la cocina, y le pide que se siente, ya que van a cenar, a lo que el pequeño le dice, no gracias, quiero vivir, pero como Art no le agradó esa respuesta, él lo persigue hasta su cuarto, y le inyecta un sedante, en la fiesta de Halloween, Siena recibe una llamada de la pequeña que es amiga de Art, y le dice que si quiere salvar a su hermano, entonces deberá ir a la dirección que le va a enviar por mensaje, y al terminar la llamada, Siena le dice a sus amigos que necesita que la lleven a ese lugar, así que sus compis aceptan, y al llegar Siena se baja del auto, y entra a una casa del terror, y mientras sus amigos la esperan, ellos se preparan para hacer el frutifantástico, pero en eso, al compi le dan ganas de ir a mi arbolito, y al bajarse del auto, Art sale de la nada, y tómala, le entierra un cuchillo en su amiguito, y cuando la novia del compi ve lo que pasó, ella trata de huir, pero Art la baja del auto, y le da un cuchillazo, por lo que ella se molesta, y le da un patadón en la cara, por otro lado, Jonathan despierta dentro de la casa del terror, por lo que se asusta, y le envía un mensaje a su hermana, diciéndole que lo ayude, así que ella va toda madre a buscarlo, pero en el camino encuentra a su amiga y a Art, quien le tiró ácido en la cara para darle matanga, y como Siena está hasta la madre del pinche payaso, ella toma un palo de madera, y se lo clava en el estómago, para dejarlo como una brocheta, y justo en ese momento, Jonathan llega, por lo que Siena lo agarra de la mano, y salen corriendo más rápido que Flash, pero en eso, Art llega por atrás, y le da un cuchillazo a Jonathan, así que Siena saca a su ninja interior, y empieza a romperle la pelona al payaso, pero como el compi parece que es inmortal, él la lanza un hoyo rojo, en donde termina en un tanque lleno de agua, y mientras ella está viendo la luz, Jonathan le pide que lo ayude, ya que Art se está comiendo su brazo, y en eso, el cuchillo que Jonathan había tomado antes de dormirse, empieza a brillar, y justo en ese momento, Siena se llena de fuerza, y logra salir del tanque, y al tomar el cuchillo, ella empieza a hacer carnita asada con Art, y al dejarlo como el jinete sin cabeza, la amiga de Art llega, y toma su pelona, y luego desaparece en la oscuridad, después de tanto desmadre, Siena nos revela que la razón por la que su papá tenía el dibujo de Art en su diario, fue porque él lo creó, y que cuando el cuchillo se iluminó, ella se puso mamadísima porque su papá le había dicho, que ella era la única que podía darle matanga a Art, ahora llegamos a un hospital psiquiátrico, en donde está la chica que logró sobrevivir al ataque de Art, y mientras está dibujando unos símbolos bien raros en la pared, ella da luz a la cabeza de Art, y al final, Art se ríe, porque sabe que va a poder seguir haciendo desmadre en Halloween, ¡Ay qué horror! Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.